Una vez y otra vez te soñé Y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel te tatué, please be mine Tic tac, cuantos segundos voy Quizá, no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic tac, tic tac Tic tac, cuantos segundos voy Quizá, no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic tac, tic tac Tic tac, cuantos segundos voy Una vez te soñé Y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel te tatué, please be mine Tic tac, cuantos segundos voy Quizá, no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic tac, tic tac Tic tac, cuantos segundos voy Quizá, no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic tac, tic tac Tapos segundos en mi tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac workout Tic-tac, cuento unos segundos, banquicia No puedo creer, marcha inicia Cuento unos segundos en mi tic-tac, tic-tac Una vez y otra vez te soñé Y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel te tatué, please be mine Tic-tac, cuento unos segundos, banquicia No puedo creer, marcha inicia Cuento unos segundos en mi tic-tac, tic-tac Tic-tac, cuento unos segundos, banquicia No puedo creer, marcha inicia Cuento unos segundos en mi tic-tac, tic-tac Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.